La sangre entra Estas imágenes son indignantes Una maestra que usa el castigo físico Como método de enseñanza Está bien, está bien Para que aprendan los muchachos No sean rebeldes con los padres Está bien, déjenla Está bien, estudie Estudie, estudie Felicitaciones Esa maestra La protagonista de esta bochornosa Esa es la directora De la institución educativa Dieciséis ocho diecisiete La floresta, de Jaén Está bien Cuántos alumnos se pierden Cuántos salen embarazadas Está bien, con chicote Tiene que estudiar La felicito La felicito Es una héroe peruana Está bien, déjenla Este ejemplo Para todo el Perú Para tanta construcción Tanta Tanta delincuencia De jovencitos Que son rebeldes Déjenlo Que trabaje así La letra con sangre Entra Déjenla El caso ahora está en investigación Déjenla La sanción definitiva No, qué sanción Yo le voy a una medalla Pero